Venir esta semana del libro acompañada por una delegación muy importante, los intelectuales tienen ese rol indispensable de marcar camino y de ver pensamientos e ideas que todavía no se han hecho carne y realidad en la sociedad. La presencia argentina en el Salón del Libro de París como invitado de honor, la vivo con enorme orgullo, como un éxito, coronado por la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, con un magnífico discurso. Basta ver la cantidad de chicos, jóvenes, grandes, de todas las edades, franceses o visitantes de París que recorren el Salón del Libro para darse cuenta del interés que hay por nuestra literatura, por nuestras ediciones, por nuestra cultura. En definitiva, por la Argentina, que demuestran claramente que la Argentina no solo no está aislada del mundo, sino que está profundamente incluida en el mundo, precisamente porque ha encontrado su pertenencia en la patria grande. Gracias por ver el video. 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 Yo sé que tengo el corazón mirando al sur ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!